¿Qué es la brigandina? No, pero tengo un careto cansado. Bueno, no te querías perder la canción del verano, ¿no? Claro que no, vamos. Me ha sorprendido muchísimo. Creo que va a ser un hit. Llevo todo el día cantándola, de verdad. Estoy en el sofá con el detrás de ti todo el día. Oye, tengo que preguntar por tu madre, ¿cómo está? ¿Cómo ha salido todo? Está bien, está muy bien. Y de ánimos, que has estado con ella, ¿no? Bien, sí. Está todo fenomenal. ¿Qué le han dicho los médicos? Lo siento, pero yo por ahora no voy a decir nada, pero solo que está fenomenal, que todo ha ido bien, pero nada más. ¿Y qué tal está con el tema de Sálvame? La verdad es que no he hablado con ella de ese tema. Yo prefiero que pasen un poco las cosas, que se vaya viendo lo que pasa, pero yo creo que ahora está más tranquila. ¿Tú le has animado a que deje el programa? No, no, no. ¿Le has dado tu opinión? Claro, yo le he dado mi opinión, pero al final es trabajo, entonces tenemos que trabajar, pero ella hará lo que crea conveniente y yo siempre la apoyaré. ¿Y tú qué le has dicho? Eso queda entre madre e hija. ¿Y cómo está de ánimos? Bien, bien, está mejor. Porque el otro día no lo pasó bien en el programa, ahora con la operación y de ánimos, ¿cómo está? Está bien, son cosas que pasan, la operación ya está programada y lo del programa, pues bueno, todo pasa por algo, siempre. ¿Qué te parece que sus compañeros le hayan hecho eso a tu madre y a tu tía? Yo no voy a hablar de eso, lo siento. ¿Tú a tu tía cómo le ves ahora? ¿Cómo está con el tema del collarín? Bien, hombre, está fastidiada, sigue llevando collarín, pero bien. El otro día payasín de una entrevista, que el pobre no sabía nada, que ni la conocía tu tía, que no sabía el problema, que se le llega a saber que no le da el tartazo. Ya, bueno, al final, mira, salió mal, le hicieron daño, pero tampoco, o sea, el tartazo no creo que sea culpa de nadie, simplemente fue un mal momento, un mal sitio y ya está. ¿Y tu abuela cómo está? Bien, mi abuela fenomenal. ¿Siguiendo la gala de supervivientes? Ay, pues no lo sé, no se lo he preguntado, yo sí estoy siguiéndola. Mi abuela no tengo ni idea. ¿Y qué opinas? Porque dicen que le quitó el puesto Isabel Pantoja a tu abuela. No creo, mi abuela no creo que quiera ir a supervivientes, la verdad. ¿En Mediaset, o sea, no por concursar en el reality? No tiene nada que ver eso con mi abuela, que esté Isabel ahí no tiene nada que ver. ¿Tiene otros proyectos de trabajo con mi abuela? No tengo ni idea, de verdad, ni idea. O sea, yo no me meto en esas cosas, yo me entero cuando os enteráis todos. Bueno, como seguidora de supervivientes, cuéntanos qué te parecieron los saltos del barro. Ay, pues vi algunos en Carni, estuve ahí, 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 pero bien. El de Isabel no lo vi, no llegué a verlo. Oye, ¿y tu madre vio el barro de Chelo, que ha sido más comentado por el pelo? No lo sé, como no vivo con ella ya, pues no sé si lo ha visto, pero yo tampoco lo llegué a ver. ¿Tienes tu favorito ya? A ver, a mí me cae muy bien Omar, pero tengo que ir viendo. Poco a poco, todavía es el principio. Cuando vaya pasando los días, opinaré, pues este me gusta, este no. ¿Y votas tú? Sí, si me gusta mucho, sí voto. Si no tengo un preferido así y tal, no voto, pero si me gusta, sí, claro que sí. Alejandra, ¿sabemos cuándo le van a dar el alto a tu madre? No tengo ni idea, de verdad, todo seguirá viendo. Todavía tiene que ser algunos días, ¿no? No lo sé, no lo sé, de verdad. Vale, oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.